9 victorias del FC Barcelona, cuyos jugadores, ahí tienen ustedes, los que han salido en el 11 inicial. El equipo azulgrana que llega a este partido del Santiago Bernabéu con 31 puntos y 7 positivos, mientras que el Real Madrid lo hace como líder con 35 puntos y 11 positivos. Esa es la alineación, Urruti, Sánchez, Moratalla, Julio Alberto, Alonso, Ale Sanco, Carrasco, Schuster, Víctor, Maradona y Marcos. Es decir, el 11 habitual en el Barcelona, a excepción de Migueli, que ha dejado su puesto hoy por lesión a Moratalla. Y su gran estrella, digo Armando Maradona, el hombre indudablemente que marca las diferencias entre los distintos equipos de fútbol, no solo españoles sino también internacionales. La alineación del Real Madrid, Miguel Ángel, Juan José, Isidro, Stilique, San José, Gallego, Juanito Ángel, Butragueño, Sanchis y Martín Vázquez. Con respecto al 11 habitual, la baja de Camacho y también la baja con respecto al 11 que jugó el pasado domingo en Salamanca de Lozano, que se lesionó en aquel partido. Ahí están, por tanto, posando los jugadores blancos, mientras Maradona, como el resto de los jugadores, continúa haciendo ejercicios de calentamiento a la espera de que salte al terreno de juego el señor Ramos Marco, árbitro que va a dirigir el encuentro. Como decíamos, encuentro número 53 del Campeonato Nacional de Liga, que enfrenta al Real Madrid y al Barcelona en este estadio Santiago Bernabéu. Hay que recordar que se jugó el pasado 22 de octubre el encuentro del Nou Camp, que finalizó con la victoria del Real Madrid por 1-2. Butragueño, el Madrid a la izquierda, el Barcelona a la derecha y comienza ya el encuentro. Puso el Madrid la pelota en juego sobre Stilique. Stilique para Juanito, San José, atención es envío sobre Carrasco, San José y Carrasco, sigue Carrasco. El balón atrás para Alonso. Se le ha adelantado Ángel cuando Alonso estaba en una mejorable posición para el disparo. Suste de Gallego. Stilique con la pelota. Ya están varios jugadores fuera de juego, de ahí que Stilique ahora ya no. No intentase el regate, atención Juanito. Butragueño en posición de remate y ha accedido córner a Lesanco. Primer córner del partido favorable al Real Madrid. En el que saque esta falta, sobre Butragueño, el sueldo de la pelea de la playa, Butragueño con la pelota. Y el gol del Madrid ha marcado Juanito, el gol del Real Madrid en ese balón que le llegó rechazado. Gol del Real Madrid, minuto 16, obra de Juanito. 16 minutos, Juanito ha marcado el 1 a 0 para el Real Madrid. Aguantó bien la pelota ahí, Butragueño. Y aunque el juez de línea había levantado antes, mientras Butragueño tenía la pelota, la bandera. Posteriormente la jugada continuó y le llegó a Juanito. El señor Ramos Marco, observen la repetición. Vamos a ver si se observa la acción que les decíamos, Butragueño con la pelota. Y ahí un jugador del Madrid, ahí fue cuando levantó el juez de línea. Se sale, la pelota le llega a Juanito, que marca el 1 a 0. Ahí va Maradona, toca para Schuster. Ha tocado Juan José, atención Alonso, buena posición para el disparo. Y ha sacado San José la pelota cuando se colaba. Ha sacado San José la pelota cuando entraba en el marco del Real Madrid. A los 19 minutos. Observen la jugada. Vamos a ver cómo llega esa pelota a Alonso. Totalmente desmarcado. Su disparo que rechaza un defensa del Real Madrid. Ya no llega Miguel Ángel y el capitán San José saca la pelota. Pero tal vez no sea así. Pasa Maradona. Schuster fuera. Pero evidentemente en el juego por alto, hoy el Madrid ha descendido bastantes enteros cuando se ha producido ese remate de Maradona fuera. Marcos. Marcos y Carrasco. Atención Marcos, sigue penetrando para Maradona. Ha caído Maradona cuando intentaba llegar a ese balón. El señor Ramos Marcos estaba muy cerca. Ha cortado Víctor. Le ha llegado la pelota a Gallego. Posición correcta. Atención Butragueño. Posición correcta. Butragueño para Juanito. Y ahora ha indicado fuera de juego de Juanito el señor Ramos Marcos. Fuera de juego de Juanito que iba adelantado a la posición de Butragueño y de la pelota. Al saque de esta falta que va a realizar Juanito. Muy largo para Ángel. Víctor ha ayudado también a Sánchez. Atención, sigue Ángel. Ángel. No llega Juanito. Martín Vázquez. Ha fallado Martín Vázquez. Ese balón sigue sin embargo. Fuera. Había fallado en el primer intento de disparo. Martín Vázquez ha ido a una lesión. Atención. Va a poner la pelota en juego Schuster. Lo ha hecho ya sobre Maradona. Y comienza la segunda parte de este Real Madrid-Barcelona. Que de momento se decanta en favor de los locales por un gol a cero. El que lanza. Ha rechazado Morataya. Bernardo. Enganchó bien. El Real Madrid. Banja Julio Alberto. Maradona. Sobre Schuster. Y qué oportunidad ha tenido Schuster ahí de empatar el partido. Porque Miguel Ángel estuvo acertadísimo y ya están fuera de juego. Ahora estaban fuera de juego porque la oportunidad... Schuster. Ha cortado Butragueño. Error ahora que entregó la pelota a Maradona. Juan José y Julio Alberto. Juan José y Maradona. Y gol. Gol del Barcelona. Gol del Barcelona. Conseguido por Maradona. Gol del Barcelona. A los diez minutos y medio. Un cúmulo de errores. En la defensa del Real Madrid. Y Maradona que ha empatado el partido. Maradona ha conseguido el gol del empate. Observen ustedes ahí. Juan José y Julio Alberto. Mucho más hábil. El jugador del Barcelona. Que observen cómo toca. Para que Maradona adelantándose. Toque lo suficiente para conseguir el gol del empate. Son las jugadas de un hombre de estas características. Que aunque con un marcaje bastante severo ha entrado muy poco en juego. Sin embargo ha resuelto una situación rápidamente en favor de su equipo. Alcábalo de Bernardo. Ha querido enviar a Juanito. Atención Maradona. Isidro. San José. Se llevó el rechace. Y vamos a ver. El árbitro va a indicar. Tarjeta amarilla a Maradona por tirarse. Tarjeta amarilla a Maradona. Y a Sánchez por venir a protestar. Vamos a ver. Maradona. Suster. Marcos y Ale Sanco. Continúan. Se quejan los jugadores del Barcelona de que la barrera se ha adelantado. Hay que vuelva a colocarle ese señor Ramos Marcos. Vamos a ver. Atención al lanzamiento. Maradona. Fuera. Gallego ha perdido teniendo una y otra vez el balón en el medio campo. Atención. Porque ahora ha cortado San José. Gallego envió bien a Santillana. Atención Santillana. Ha salido rutina. Hay portero. En la portería del Barcelona sigue Santillana. Pero ya no ha podido llegar a esa pelota que se ha perdido por la línea de fondo. Es córner. Es córner. A ver qué oportunidad ha tenido aquí. Atención Santillana. Gallego y Martín Vázquez en este contraataque. También Ángel. Y el balón se pasea. Llega Ángel. Tampoco. Ahí va Juanito. Y fuera. Ahí va el propio Juanito al lanzamiento. Por la talla. Le ha caído la pelota a Bernardo. No tiene espacios. Tampoco Martín Vázquez. Santillana. Y gol. Gol. El rebote le llegó a Santillana. Que ha conseguido el segundo gol para el Real Madrid en el minuto 34. El rebote le llegó a Santillana. Que ha conseguido el 2 a 1 en el minuto 34. Se ven ustedes la jugada. El balón como le va a llegar a Bernardo. Rodeado de jugadores contrarios. Intenta revolverse. Dispara Bernardo. Y el rechace. El rechace del rechace. O sea, Alessanco despejó. Golpeó sobre el cuerpo de Santillana. Y es el segundo gol para el Real Madrid. Ahora todo el Barcelona prácticamente volcado sobre el área del Real Madrid. Como ven en las imágenes. Alessanco en buena posición de remate. Y Miguel Ángel adelantándose a Maradona. Gallego. Saliendo el Madrid ahora en este ataque con bastante ventaja. Ángel. No hay portero en el Barcelona que está en fuera de juego Bernardo. Está en fuera de juego. Ya no vale la jugada. Porque estaba en fuera de juego. Indicó el juez de línea. Sigue rojo. Schuster. Posición correcta. Atención. Julio Alberto. Ha tocado para Maradona. Y paró. Muy bien Miguel Ángel. Qué bonito el disparo de Maradona. Y también de Miguel Ángel. Sin duda alguna los mejores minutos de partido. Estos últimos. Esos. Osídro. Saca para Bernardo. Bernardo. Santillana. De nuevo le han indicado fuera de juego. Ha señalado fuera de juego. De Santillana. Y ahora ya se ha cumplido el minuto 45. Por nuestro reloj. 45 minutos y 14 segundos. Cuando se llega al final del partido. Con la victoria del Real Madrid. Por dos goles a uno. Dos a uno. Atención Alfonso Azara. En la línea de vestuarios. Cuando el Madrid acaba de ganar al Barcelona. Adelante Azuara. Sí.